Bien, vamos con esta rancherita, se llama Mátalas, va en La Mayor, lleva La Mayor, Mi Menor, La Siete y Re Mayor, nada más, como ese círculo la hace. Vamos a ver. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consiga pistolas si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contáquialas con todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no le falles, que no haya una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas, con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola, si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, Mátalas, con flores, con canciones, no le falles, que no haya una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Así son ellos.